Pérez Díaz nuevamente, miren, ustedes saben que en medio de todo esto, fin de semana, las inscripciones de los aspirantes o preaspirantes al tema de distintas candidaturas, hablamos de candidaturas municipales, regidurías, senadores, diputados y demás, toda esa avalancha de compañeros que se inscribieron, tanto en el Partido Revolucionario Moderno como en el Partido de la Liberación Dominicana, estuvieron muy alegres esos partidos que estuvieron activos durante todo ese fin de semana. Pero hubo unos candidatos, actuales diputados del Partido Revolucionario Moderno que inscribieron sus precandidaturas, se inscribieron, que están siendo mencionados desde hace ya un tiempo, más de un año. ¿Se inscribieron ahora otra vez? Se inscribieron, están siendo mencionados e involucrados, aparentemente, en casos de narcotráfico, casos de lavado de activos. Estamos hablando de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno que volvieron a inscribirse para aspirar nuevamente a esas posiciones. Estamos hablando de la diputada Rosa María Pilarte de La Vega, estamos hablando de Sergio Moya Goris del Distrito Nacional, estamos hablando de Faustina Guerrero de El Ceibo y hablamos también de Nelson Marmolejos Gil de Santiago. Bueno, estos cuatro legisladores del PRM, hay tres de ellos que han sido mencionados mencionados en el caso Falcón, mencionados por el Ministerio Público desde hace ya más de un año y a propósito, el mismo Ministerio Público todavía no ha depositado acusación ante esas personas. Luego de que lo mencionó, de decir que son involucrados en estos casos de narcotráfico y de lavado de activos y destacar que tienen procesos pendientes entonces en la justicia y que esos procesos se están llevando o que están en estos momentos en fase preliminar, en fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia? Recordar que son legisladores, tienen inmunidad parlamentaria, no pueden, ustedes saben que la inmunidad que le da por ser legisladores y por eso gozan de esto, jurisdicción privilegiada y tiene que ser llevado en la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, ellos tienen todo el derecho de inscribir sus aspiraciones nuevamente. Porque no hay una sentencia. Porque no hay una sentencia, no hay ningún documento que pueda avalar que estén sentenciados en este caso. Y tienen todo el derecho de inscribir y de correr nuevamente por ser diputados, senadores, si quieren, qué sé yo. Pero creo que en este caso volvieron a inscribirse como diputados o candidato aspirante a diputado nuevamente para ver si logran retener esa plaza. No sé si en cada demarcación de esa me imagino que tendrán o tienen competidores a lo interno. Me imagino que sí. Sí. Entonces, hay otro diputado, pero que no es del PRM, que es Héctor Félix Félix, del PRD, que también... Es de la frontera. Sí, que es de Pedernales. Sí. Que también es mencionado en el caso Falcón. Se dijo que andaba en una jipeta. Que le prestó la jipeta. Que le prestó la jipeta. Que le dio una bola. Una bola a uno de los involucrados. Y por ahí María se va. Él también ha informado que en los próximos días se va a inscribir. Se va a inscribir como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Félix Félix. Y vuelvo y repito, él también tiene el derecho porque no hay una sentencia que pueda juzgarlo o que esté sentenciado ya. No. Esos procesos, vamos a ver qué va a pasar. Una de mis críticas es que no sé el por qué el Ministerio Público todavía no ha depositado una acusación. Bueno, si no ha depositado, entonces que no hay nada contra ellos parece ser. Si no ha depositado, pero entonces si no hay nada contra ellos, ¿por qué mencionarlos en esos casos? ¿Por qué involucrarlos a ellos en esos casos si el Ministerio Público no ha depositado nada? Entonces, a donde quiero ir es, ustedes saben que la campaña electoral o las campañas electorales, a propósito que ya estamos en pre-campaña, son fuertes, las campañas electorales y esta campaña electoral será una campaña ácida, una campaña fuerte. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que esos diputados que aspiran nuevamente, creo que no le hacen bien al partido revolucionario moderno de inscribirse nuevamente a correr como diputados. Yo le respeto su decisión, pero yo entiendo que a nivel de imagen para el partido, ustedes saben que las campañas electorales son fuertes, y esto entonces se lo van a sacar en campaña, ustedes lo saben, se lo van a sacar en campaña. Pero todavía no hay una sentencia de las cosas irrevocablemente. No, claro que no, pero lo he dicho dos veces, que el Ministerio Público no sé por qué los menciona a ellos si no ha sometido ninguna acusación. Entonces no existe. ¿Por qué los mencionaron? No mencionaron, pero no existe. ¿Por qué los mencionaron? Se equivocó el Ministerio Público. Entonces ya ellos están prácticamente embarrados, sus nombres han corrido muchísimo. Pero a lo interno del partido, yo considero que ellos no debieron inscribirse por el tema de imagen, por el tema del partido. O sea, el partido revolucionario moderno, 30 segundos, moderno, lo que debió hacer su alta dirigencia fue reunirse con esas personas, hablar con ellos, decirles, miren, yo sé que ustedes, pero por ética, no se inscriban, porque eso no puede, aguántense ahí, vamos a ver qué pasa. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver con eso, se va a demostrar, pero aguántense ahí. Ahora, al verbo le voy a recordar algo, muy lamentable, quizás, quizás. Mire, en La Vega fue condenado un diputado por tráfico de chinos. Fue el diputado más votado después que él salió de la cárcel. Me acuerdo, sí. ¿Y cuál es la persona más cuestionada de este país? Actualmente. Actualmente, hace muchos años, ya lleva tres periodos para cuatro. A veces, a veces, convertimos en víctimas. Además, yo a veces critico a Michael Miguel como candidato. Es al pueblo que vota, porque el pueblo vota. Sí, claro. Esa persona que usted dice, mire, esa persona que usted dice fue la que dijo él, la que dijo el poeta. La más cuestionada. Sí. Pero Félix Bautista. No tuvo una sentencia. Tuvo una sentencia. O sea, fue descargado. Fue descargado. 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 ¿Entiendes? Fue descargado, fue a la justicia, mostró todo y fue descargado. Seis, veintiocho minutos. Entonces, para terminar. No todo el que mencionan termina siendo condenado. Exacto, exacto. Entonces, para terminar. Yo vi al poeta que está andando de noche, pero yo lo vi, pero ¿en qué? Entonces, para terminar, para terminar, entiendo que el Partido Revolucionario Moderno, por ética, por su imagen, debió hablar con estos legisladores para que no se inscribieran. Porque la campaña electoral que viene es fuerte, muy fuerte. Gracias por ver el video.